El amor es así, es como una sorpresa Lo que diga la gente, a mi no me interesa Y solo quiero estar contigo, se atrever Nunca has tenido, yo me quiero junto a ti Toda la noche la paso, perreando contigo Dejé con el cielo, una nube a mi compren Y cada otra canción Es el ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Es el ritmo de mi corazón ¡Vamos allá! ¡Cumbia! Y con la palma, con la batería, con la batería ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Muchísimas gracias! ¡Adiós!